Empecemos la clase respirando conscientemente. Colócate en el mat, en postura de plancha, en tres tiempos con los codos pegados al cuerpo. Quédate ahí abajo, en retención. Cambia a postura de cobra. Solamente los empeines se colocan en el mat junto con las manos. Contrae los glúteos, así como el abdomen y la cintura. Llévate a postura de niño, pero siempre con las rodillas en flow. Ahora cambia una postura combinada de postura de perro y con los codos en el mat a postura de plancha, una y otra vez. Así tonificas los abdominales, hombros, brazos, glúteos y piernas. Varias veces junto con la respiración consciente. Ahora cambio, estira los brazos y lleva una rodilla hacia la cara. Vamos, contrae los abdominales, eleva la pierna hacia la cara. Eleva la pierna y contrae los abdominales llevando la rodilla a la cara. Ahora cambia de dirección. Lleva la rodilla hacia el codo externo, de un lado. Y ahora con el otro brazo. El codo hacia el otro brazo una y otra vez. Quédate en postura de perro, cambiando de piernas. Mira hacia adelante y da un salto. Haz un balanceo para quedarte en el mat, sentado. Acá vas a hacer control y equilibrio, elevando las piernas y los brazos estirados. Contrae los abdominales. Junto con la respiración sigue en esta postura, sentado con los abdominales y estirando los brazos. Y las piernas hacia arriba. Cambia de postura. Ahora manos en el mat y pies en el mat. Haz una plancha y cambia hacia atrás. Estira tu cuerpo. Estirando y respirando. Ahora postura de plancha. Hazlo en dos tiempos. Y variante de plancha hacia atrás. Para la cintura y los abdominales transversos. Entra en cobra. Lentamente termina tu clase sabiendo que puedes utilizar esta asana cuando más lo necesites. Carolina Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa.